Este miércoles inició la cuaresma, periodo de penitencia en el que se invita a los creyentes a prepararse para la Semana Santa, tiempo en el que los fieles procuran el ayuno y evitan comer carne roja. Por los 40 días que ayuno Jesús en el desierto, por tal motivo a partir de este miércoles, en la Plaza Bicentenario, se encuentra instalado el tianguis de cuaresma, en donde productores locales ofrecen sus productos de temporada. Aquí tengo prácticamente toda mi vida. Mis papás vendían pescado y familiar, nada más. Para los zacatecanos que ya nos conocen, pues sí, mi papá vendía pescado y nosotros vendíamos. Seguimos la tradición de mi papá. María Concepción, comerciante instalada desde antes de las 8 de la mañana, comentó con actitud positiva que este año esperan que las ventas sean mejores que el año pasado. Pues buenas cosas, buenas cosas. Hay que ser positivos, si no, pues no, no, no nos va bien. Si empezamos, no nos va a ir bien, no nos va bien. Pero si nos va bien, nos va bien. Otros comerciantes aseguran que la situación es complicada debido a que los costos de los productos y servicios han aumentado, lo que los obliga a hacer lo posible por mantener los precios. Pues vendo camarón, mojarra, este, curvina, perrugata, lisa, lovina, de toda la variedad de pescado con espina y sin espina y mariscos. Pues ojalá y que nos vaya bien porque también nos subieron el producto también y la gasolina y todo y hacemos lo posible por darle el mejor precio a la ciudadanía. A ver cómo nos responde ahora este año. Con imágenes de Miguel Correa, para este informativo CISART, Franco Lisono Márquez.